Vamos a leer estos versículos Santiago 1 19 en adelante que es hacedores de la palabra se acuerdan que Santiago es una carta práctica no es una carta filosófica es una carta práctica si sos cristiano demostra que lo sos si sos cristiano sé coherente con tu fe porque Dios te va a juzgar y porque Dios también va a juzgar la conducta cada uno si bendijo o fue de tropiezo para otro en su vida en todas las áreas de palabra de obra de omisiones espiritualmente Santiago es práctico yo creo que necesitamos un cristianismo práctico en medio de un mundo tan relativista like que incluso hasta hoy en la iglesia estamos viviendo y dice por esto mis amados hermanos todo hombre y mujer también sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos casi podríamos decir que este es el versículo clave de este libro sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañando a vosotros mismos porque si alguno es oídor de la palabra pero no hacedores de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era más el que mira atentamente la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oídor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana la religión pura y sin mácula delante de dios padres esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo bueno en el nombre de jesús gloria de dios por su palabra y esta porción del libro de santiago que leímos 1 19 al 27 realmente tiene su base la plataforma sobre la cual se edifica estos versículos en un versículo antes que en el 18 que ya leímos la otra vez pero leeremos de vuelta dice él refiriéndose a dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas dios porque él lo quiso nos hizo nacer nacer de nuevo de ciertos digo que si no nace de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos se acuerdan la palabra de jesús de nico demo juan capítulo 3 bueno dice él de su voluntad nos hizo nacer por medio de que por medio de la palabra la palabra de dios predicada es lo que genera el nacimiento a la gente si yo me paro en un auditorio y hablo del éxito de la motivación del perdón pero no hablo de cristo crucificado no confronto el pecado no de la salida a la sangre en la cruz y la gente no rinde su vida a cristo ese día pudo haber generado llanto risa alegría motivación pero nadie se salvó tiene que ser predicada la palabra de dios para que se produzca nacimiento espiritual la gente tiene que entender que una pecadora que el señor le da un recurso que el cual es cristo y que aquel que en él cree será salvo dice la palabra de dios entonces desde el verso 19 nos dice de manera práctica como podemos mostrar que realmente tenemos frutos o su palabra dio fruto a nosotros verdad o sea creyentes convertidos nacidos de nuevo el de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad entonces como todo el libro de santiago él nos muestra la justicia práctica que debe de tener todo seguidor de cristo y fuimos engendrados por la palabra de dios y debemos manifestar la verdad de dios fuimos engendrados por la palabra de dios yo por ejemplo la gente me dice ay le veo a tu papá cuando era joven me dice ay estos gestos son de tu mamá ay mira tener el mismo la misma mirada de tu mamá tener el mismo modo de caminar de tu papá por supuesto fui engendrado por ello y manifiesto características de ello así también en lo espiritual si fui engendrado por la palabra de dios tengo que manifestar características mi carácter en mi espíritu en mi forma de ser que reflejen la palabra de dios me estoy explicando lo que le digo gente es muy sencillo y práctico el verso 19 por esto mi amado hermano todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse qué sencillo consejo que puede marcar nuestra vida para siempre si la tomamos ese y solamente ese versículo nuestra vida sería marcada por la prudencia por la paz pronto para oír la misma naturaleza nos enseña tenemos dos oídos tenemos una sola boca entonces por lo menos escuchemos el doble de lo que hablemos y después tenemos otra característica la naturaleza nos enseña que la boca se puede cerrar los oídos no se puede cerrar verdad ahora santiago insiste en que todo el libro en todo este libro del dominio propio o el control de la lengua que es un área a ser conquistada por el creyente pronto para oír la palabra de dios tardo para emitir juicio o dar un comentario necio y tardo para airarse te imaginas estos principios llegamos a las redes sociales sería un jardín lugar verdad ahora santiago 3 1 al 12 nos habla dice y vamos a leerlo dice hermanos míos nos hagáis maestro mucho vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo uno diría que tiene que ver el maestro con el que ofende con sus palabras bueno uno si es maestro tiene que hablar entonces le dice atende todo lo que enseñas porque vas a dar cuenta de todo ello verdad entonces tiene un contexto coherente por un lado dice atende lo que hablas como cristiano como pastor como líder como consejero como líder del grupo vareño atende lo que hablas porque vas a dar cuenta no vaya a ser torpe verdad y dice es aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo hay un ejemplo práctico mira también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere así también la boca chiquitita en el cuerpo pero domina todo mira también las naves bueno el 5 así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas y aquí cuán grande vos que enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves de serpientes de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y salada hermanos míos puede acaso en la higuera producir aceituna y la vid higos así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada bueno es muy práctico pero miremos acá nos exhorta a dominar la lengua y nos dice en el verso 3 7 que el hombre puede dominar bestias salvajes del cielo de la tierra y del mar nos vamos a los montes le tomamos un elefante de 10 toneladas le traemos a la ciudad le enseñamos cosas trabajan para nosotros nos vamos al rey de la selva y su domador después de un tiempo le tiene como un gatito entre sus brazos podemos controlar las orcas peces gigantes hacer que salten que hagan piruetas es algo impresionante hermano pero no podemos dominar nuestra propia lengua no sé cuántos gramos va a pesar la lengua este pequeño miembro dice que se jacta de grandes cosas que es un pequeño fuego que enciende todo un bosque así empiezan los grandes quemazones cuánto ya no hemos sido víctimas o hemos sido victimarios de comentarios que dijimos ojalá nunca hubiera dicho lo que dije contamina todo el cuerpo dice la boca así como cuando come algo indebido te destruye el sistema tus palabras también destruye tu cuerpo literalmente y dice que contamina e inflama toda la creación y el mismo infierno es la que la motiva va al centro mismo del castigo y la maldad habla de la incoherencia de bendecir a Dios y con la misma lengua maldecir a Dios que a lo que Dios ha creado o otro ser humano de manera práctica nos pone un ejemplo de árboles frutales miren dan sus frutos según su especie y así como un árbol de pera no puede dar manzanas y con esto demuestra el árbol de pera que no es un manzano así también una persona que no da frutos de buena obra de moral de valores palabra y de fe coherente a la biblia demuestra así como la pera que no es un manzano demuestra de esa manera que no es un verdadero cristiano entonces es sencillo evaluémonos bien profundamente a ver hago buena obra o no hago cuando fue la última vez que hiciste caridad vamos a hablar después cuando visitaste a alguien que de verdad necesita cuando me atrevería a decir que hay cristianos que en todo un año no lo han hecho ni una sola vez cuando fue que dijiste me voy a visitar a aquella tía que es pobre que hace mucho no la veo más y le voy a dejar un sobre cuando fue la última vez que dijiste me voy a irme a un lugar a servir con mi tiempo durante un periodo de tiempo a servir de alguna manera piensen hermano no piensen en otros piensen en ustedes aquí habla también de moral como está nuestra moral nuestros valores están los notas tocados nuestras palabras que es el punto central y nuestra fe es coherente a la biblia así como la pera demuestra que no es un manzano por su fruto así también el cristiano o la persona mejor dicho que no tiene fruto de buena obra de palabra de moral de valores de fe coherente a la biblia demuestra clarito que no hombre de los cristianos el verso 20 dice que en la ira del hombre no habrá la justicia de Dios porque cuando nos enojamos yo pienso en mí nuevamente por eso me descubro mucho también desde este púlpito pero es como un ejemplo porque cada uno tiene que pensar en sí mismo se te nubla la mente con la ira actuamos irracional y carnalmente no usamos los criterios de Dios sino que actuamos en base a nuestra frustración amargura e incluso odio y en un momento así con este cóctel o viviendo de esta manera con un estilo de vida de ira es imposible que la justicia de Dios su misericordia su gracia su benevolencia pueda verse y actuar destructivamente ¿cuántas veces en un momento de ira te pregunto o en un estado de enojo que todos los tenemos en mayor o menor medida hicimos cosas que ofenden a Dios y nos quita su voluntad que locura dije ¿cómo pudo haber sido tan torpe? decimos cuando nos tranquilizamos la versión en el TV dice el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea bien elocuente y el proverbio 16.32 dice mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea su espíritu que el que toma una ciudad o sea que la Biblia dice y yo lo creo que es mayor el hombre que es dueño en señorear dueño soy señor de mi espíritu que el general que conquistó una ciudad es mayor dice el Señor no todos seremos militares que podamos tomar una ciudad alguna vez pero si todos podemos ser más grandes que un militar así si llegamos a controlar nuestro espíritu ¿cómo cuesta también hermano? la gente está airada hermano hay mucha tensión hay mucha inestabilidad hay preocupación hay hambre y si nosotros no somos hermanos la fuente de paz ¿quién va a ser? el verso 21 nos dice que ya que hemos nacido la palabra ahora de verdad desechemos toda inmundicia abundancia de malicia abundancia de malicia por inmundicia se refiere a todo tipo de impureza inmoralidad mental espiritual o física inmundo es eso punto impureza inmoralidad perversión perverso desviado si alguien dice aquel es un perverso un pervertido lo tomamos si es perverso como un malo no perverso se desvió ahora es lo que ya no es lo que debería ser y pervertido que tiene que ver con inmundo una persona tiene deseos por lo general morales o sexuales que sale de lo establecido por Dios y por la misma naturaleza entonces dice el Señor desechemos toda inmundicia y luego habla de abundancia de malicia se refiere a todo tipo de forma de mal que los inconversos practican por abundancia se refiere a esos males que se practican y rebosan nuestras vidas contaminando todo lo que tenemos alrededor si o no eso quiere decir aquí abundancia de malicia gente que tiene tanta maldad tanto odio tanto resentimiento tanta rabia que literalmente rebosa y empieza a contaminar así como un vaso de agua que se rebosó de agua o de café empieza a ensuciar todo el mantel en la mesa y empieza a tomar los otros pocillos y cubiertos así también muchos tienen abundancia de malicia dice deséchenlo dice el sentido es claro para recibir la verdad de Dios tenemos que estar moralmente limpios ¿por qué? porque dice aquí miren vamos a leer de vuelta dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia y malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas fíjense cuando habla de la palabra implantada habla de una palabra que obra desde adentro de la persona escuchá escuchá esta sabiduría la palabra implantada implantada pues significa dentro tuyo entonces la palabra obra desde dentro tuyo muchos tienen y oye la palabra desde fuera escucha oye lee está afuera no entra pero para el creyente es implantada desde adentro si la palabra no te está hablando desde adentro tuyo y eso no significa oír una voz interior un cambio o sea no te sentís mal escuchada la vida dice tipo y continúa con tu camino eso significa que estás oyendo desde afuera pero cuando está implantada dentro tuyo te produce un cambio yo experimenté muchas veces en mi vida eso aún de joven perfectamente me da cuenta como la palabra me hablaba desde adentro muchos tienen y oyen la palabra desde afuera o sea son ajenos a la palabra pero el implantado fluye el interior del creyente y genera salvación y cambia en nuestras almas por eso dice la palabra implantada la cual puedes puede salvar vuestras almas lo que nos estamos jugando es la salvación de nuestras almas yo le suele decir a mi hijo y le digo a los hermanos querido no quiero que aprendas la biblia papito para ser un mejor muchacho una mejor chica para casarte bien para que Dios te bendiga para que Dios te prospere quiero que conozcas la biblia para la salvación de tu alma el resto es añadidura tenés que conocer la biblia para la salvación de tu alma sin Cristo estás perdido sin vivir esto estás perdido mi hijo acá no pasa porque yo te implante una moral hay impíos que son morales acá se trata la salvación de tu alma llegará un día en el cual te vas a parar delante de Dios más tarde que temprano y vas a tener que rendir cuenta de toda tu vida y vas a tener que ser responsable de todo lo que hiciste y no habrá excusa no habrá coima no habrá nada que vos puedas decir como le dijiste muchas veces al pastor si pastor pero fue él el que me hizo o ella fue lo que me hizo o no porque yo también tenía rabia porque yo era pobre entonces dice no, no, no hay excusa ese día está llegando está cada día más cerca cada segundo que pasa todos nos estamos acercando a ese día del juicio que podía ser general en el sentido de que Cristo podría venir hoy o individual el día que partamos su presencia el verso 23 24 nos habla de un tipo de persona miren y el 25 habla de otra miren el 23 24 habla de un tipo de persona porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella esa es la primera persona oidor pero no hacedor ¿si? este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era acá está el segundo más el que mira atentamente en la perfecta ley ese es el otro grupo personal que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo vuelve al primer hombre sino hacedor de la obra vuelve al segundo este será bienaventurado en lo que hace ¿quién va a ser bienaventurado en lo que hace? el que mira atentamente y obra mira atentamente y obra la actitud con el que tenemos que leer y estudiar la Biblia es con una profunda disposición a obedecerla tenemos que dejar que ella cambie nuestra vida para mejor el mero conocimiento de la Biblia sin un cambio espiritual real nos puede volver soberbios y enseguecer llevándonos a un engaño que nos convenza que somos aceptos a Dios sin haber experimentado el cambio yo conozco gente así en mis 20 años de pastorado y en mis 35 años de estar en la fe en las buenas y en las malas yo conozco gente que creía que era acepta a Dios porque conocía la Biblia el verso 23 y 24 nos habla de otro tipo de persona el 25 de otra ambos con una actitud contraria una de otra el primero es el que tiene un conocimiento bíblico pero no experimenta cambio lee la Biblia de manera superficial sin meditar las connotaciones de ella y el segundo mira atentamente y persevera este es el verdadero hijo de Dios los primeros son cizañas están en medio del trigal parecen trigo pero no tienen fruto a esto nos dice Dios que apartará el verdadero trigo y Jesús dijo en Mateo 13 30 ve recoged primero la cizaña y atala en manojo para quemarla pero recoged el trigo en mi granero el Señor promete que aquel que obedece y persevera en la palabra de Dios será bienaventurado en todo lo que haga y te doy otro consejo yo le suelo enseñar a los niños o a mis hijos o a mi sobrino es Salmo 1 vamos a ir al Salmo 1 rápido es un Salmo precioso en primer lugar el 1 ya me dice algo porque vos tenés que estar fuerte cuando vas a enseñar algo y el 1 es una base todos los Salmos son una belleza pero el 1 y el último también el 150 por lo interesante pero el 1 vamos a leer 6 versículos 2 tipos de personas los primeros 3 hablan de un tipo de persona bienaventurado el varón que anduvo que no anduvo que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escanecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia en él medita de día y de noche será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace prosperará es lo que dijo el Señor es lo que dijo Santiago ese es tu grupo ahí habla de vos si por lo menos por fe si habla de mí ahora habla del vecino mira lo que dice no así el malo ese otro grupo que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá bueno acá corrobora lo que dice Santiago en los últimos dos versos del 26 al 27 vuelve a mostrar un contraste esta vez entre una religión vana y una religión pura lo que dice acá es que por religión porque nosotros pues amamos la palabra no seas religioso pero la palabra religioso no es mala la connotación nomás es que un religioso supuestamente alguien que no que practica los todo así se va a la iglesia se va al culto se va a la misa hace todo 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 pero no vive como un religioso no está transformado pero en este contexto el religioso habla de algo bueno fíjate lo que dice aquí habla de dos tipos religión acá que se refiere religión se refiere a pautas externas de conducta concertadas con la creencia religiosa o sea religiones me voy a la iglesia escucho la predica canto la música pongo mi ofrenda si venía una connotación católica hace el nombre del padre te santiguas comulgas si venía una connotación evangélica llega al culto cantas alabas a Dios oras escuchar la palabra lees marcar tu biblia o sea se refiere a lo que vivimos como creyentes que son dice que si alguno se cree religioso o sea si alguno dice vivir y practicar lo que dice creer y no refrena su lengua fíjate tampoco hermano si decían si alguno se cree religioso y no mata yo ya decía bien yo yo soy un buen tipo yo no mato o si de ejemplo si alguno se cree religioso y no es un inmoral ay no gloria a Dios yo soy un hombre o una mujer moralmente sana si dice por ejemplo si alguno se cree religioso y roba ah no yo no soy un ladrón soy un trabajador espectacular o cualquier otro pecado que no es tan común entre comillas yo estaría más tranquilo pero si es que dice acá si alguno se cree religioso yo me creo religioso en el sentido bueno ustedes se creen religioso eso son religioso y no refrena su lengua o sea que no me da y no refrena su lengua la religión de tal es vana no sé cuál es tu problema pero mi problema es que yo soy pastor o sea cuál es mi problema que yo soy igualito o de carne y hueso tener riñón yo también tengo corazón te bañas yo también baño te he comer yo dormí yo igualito a vos pero mis parámetros son más estrictos y no refrena su lengua es pesado gente ojalá hubiera dicho y no mata a nadie yo nunca le maté a nadie ni pienso hacerlo si alguno se cree religioso o sea si alguno dice vivir y practicar lo que dice creer y no refrena su lengua es vano pero el que realmente cree y vive lo que cree lo muestra de manera práctica acá pone como ejemplo la vida de caridad y la santidad hay gente que puede ser caritativa pero no santa pero no se puede pretender ser santo si no es caritativo dice ¿qué cosa? asistir al welfare de las viudas en sus tribulaciones caridad y guardarse si mancha el mundo santidad esa es la verdadera religión no congregarse nomás el desafío es grande lo santo tiene que ver con nuestra relación con Dios lo caritativo con nuestra relación con el prójimo y se cumple lo que dice el Señor en el mayor del mandamiento Mateo 22 36 al 40 ¿cuál es el mayor mandamiento? amará al Señor tu Dios esa santidad con toda tu mente tu corazón tus fuerzas y a tu prójimo esa caridad como a ti mismo en esto están cerrados todos los mandamientos por supuesto si amas al Señor tu Dios le vas a honrar serás santo y si le ayuda a tu prójimo no mentirás no robarás no matarás no codiciarás entonces se cumplen los mandamientos en esos dos mandamientos Santiago es práctico y saben que mientras más prácticos somos más fácil va a ser vivir la vida de fe saben donde es complicado cuando no es complicado pero si vos haces lo que tenés que hacer ningún problema no hay que opinan no hay